Hola, hola a todos, ¿cómo están? Hoy estoy muy contenta porque no solo les voy a enseñar a hacer esta tarjetita tan, tan bella, sino que además les voy a enseñar a combinar papeles para que a ustedes se les haga muy, muy fácil. Así es que vamos a ver cómo se hace. Pues mira, yo primero para enseñarte a hacer la tarjeta te voy a enseñar a hacer las medidas, ¿ok? Primero debes tú determinar el alto de la tarjeta y después el ancho. Ese ancho, que en el caso de este ejemplo es 5, lo voy a multiplicar por 3 y eso me va a decir qué ancho necesito mi papel, más bien que, pues sí, qué tan largo lo necesito. Entonces aquí pues son 15 pulgadas, ya sé dónde voy a cortar. Y después ese mismo ancho lo voy a dividir entre 2 y me va a dar, por ejemplo, aquí 2.5 y ya sé dónde voy a hacer mis dobleces, ¿ok? Lo que quiero es algo así. Una tira larga y voy a hacer 2 dobleces y voy a dejar como un panel más grande en medio. Ya vas a ver cómo lo hago. Así voy a hacer 2 dobleces de un lado, después voy a voltear el papel y voy a hacer 2 dobleces de otro lado a 2.5 y 5 pulgadas y 2.5 y 5 pulgadas en cada lado. Es bien sencillo, creo que se oye más complicado de lo que es. Así es que, bueno, lo primero es que voy a cortar mi papel. En realidad yo lo hice con medidas distintas. Yo lo hice con 16 pulgadas o 17 me parece y lo hice con dobleces a 2.75 pulgadas y luego a 5.5 pulgadas y aquí lo voy a voltear. Y esto es porque, bueno, mi tarjeta es más ancha que la del ejemplo. La del ejemplo era de 5 pulgadas y la mía es de 5.5. Pero bueno, del tamaño que tú la quieras hacer va a estar perfecto. Después vamos a doblar para adentro y luego el otro dobleces hacia afuera y luego vamos a hacer exactamente lo mismo pero del otro lado. Mira, aquí vas a hacer este para adentro y luego este otro para afuera y todo lo vas a doblar muy bien con el huesito doblador. Muy bien, ya tenemos la base de la tarjeta y ahora lo que vamos a hacer es que te voy a mostrar cómo combinar el papel. Primero vamos a ocupar un papel multicolor, ¿ok? Entonces pues bueno, voy a ver de este pad de papel uno que sea multicolor, por ejemplo, este me gustó mucho y pues ese va a ser mi primero. El segundo debe ser un sólido, por ejemplo, en mi caso el mío no es completamente sólido sino que tiene dibujillos ahí pero no tiene como que más colores. Entonces por eso lo tomé y después va a ser uno monocromático. Esto quiere decir que va a tener, por ejemplo, diferentes tonos de rosas o diferentes tonos de azul y así. Entonces pues estos son mis tres papeles. De hecho escogí ese también de limoncito porque creo que pues me gustó y quería ver cuál se veía mejor. Como que estuve haciendo ahí, no sé, estuve viendo que me gustaba más y pues al final me convenció más el rosita. De hecho quité estas tiritas de arriba para ver qué me gustaba más porque siento que como que contaminaban mi visión. Entonces bueno, las quité y pues esa es la elección que yo hice. Espero que te haya gustado y si votas por el de los limones, por favor, abajo ponme un comentario. Entonces bueno, voy aquí a cortar varios papelitos, por ejemplo este de 2 por 4 pulgadas, que lo voy a poner en el centro de la tarjeta, justo así y voy a poner dos tiritas más, una arriba y una abajo. Como ya viste que lo hice pues en el ejemplo de la tarjeta o en el preview de la tarjeta, voy a poner una arriba y una abajo. Y después voy a cortar el papel decorado, pues ahora sí. Para la parte de los paneles grandes de la tarjeta voy a usar el papel que me gustó más y después para los más pequeños pues ya elegí en realidad sin ninguna razón científica. Pero bueno, el papel de puntitos rositas lo elegí para las tiritas más pequeñas y este lo elegí para el panel un poquito más grande. Entonces pues bueno, ahora lo único que me toma o lo único que me queda pues es pegar todo mi papel decorado. Aquí también estoy entintando un poquitín. Y pues bueno, en lo que estoy entintando y haciendo todo esto, quiero contarte que en Memorabilia nosotros tenemos todos los materiales que ocupas para hacer tus tarjetas, para hacer todos tus trabajos, de scrapbooking, todas esas cositas para las mesas de dulces y mil cosas. Así es que aquí abajo en la descripción te voy a dejar nuestros datos para que nos contactes. Y algo bien importante es que muy continuamente estamos haciendo sorteos en Facebook, estamos haciendo también promociones en Instagram, una y mil cosas. Así es que síguenos en nuestras redes sociales y no te olvides de darle a la campanita que anda por aquí para que te llegue siempre una notificación cuando subamos un video porque ya sabes que nuestros videos están muy, muy cool. Así es que bueno, pues ya estoy, te digo, pegando todo y así es como lo hice. En realidad pues esto es lo único que faltaba. Después en la parte de afuera pues solamente puse una bicicletita. Le puedes poner algún sello o algún recortito que tengas por ahí que vaya muy bien con los colores que elegiste para combinar. Créeme que voy a hacer un segundo video con respecto de esto de combinación de colores porque hay mucho más que aprender. Te mando un abrazo muy grande, que estés muy bien. Nos vemos en un próximo video. Bye bye.